Transportaron en avión una carga de ganado Pa' llevarla a San Francisco al rastro de aquel condado Y en los dobles le pusieron lo que nunca habían llevado Salieron de Monterrey con la carga de novillos Pa' entregarla en California de carneran muchos kilos Y en las patas de las reces lo que les gusta a los gringos El avión lo dirigieron con rumbo pa' San Francisco A llevar aquel ganado de Monterrey y Jalisco Pero también transportaron lo que los hizo muy ricos Cargaron aquella droga debajo de una tarima Pa' que las reces pisaran y no se miraran encima Arreglado los paquetes de la buena y de la fina Llegaron al aeropuerto a entregar aquel ganado Y la droga la sacaron también con mucho cuidado Como eran muchos paquetes los gabachos se alegraron Y aquellos tres ganaderos hicieron todo a su ley Llevándose muchos verdes se fueron pa' Monterrey Y en pista Región Montanas ese avión ha sido el rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!